¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Rosity Sense Y bueno, esta vez estoy sentada aquí en frente de la chimenea Porque pues sí Porque pues ya era justo y necesario estrenar esos sillones Y bueno, hoy vamos a decorar lo que va a ser la sala de juegos Todavía no estoy muy segura de cómo la vamos a decorar De qué colores hay y todo eso Pero antes, como siempre, quiero ir al banco Porque creo que ya puedo recoger la inversión que había hecho de una semana Este, entonces, pues es mucho dinerito Yo necesito el dinerito en mi cocoro Así que vamos, también me quiero comprar en algún momento otro coche Porque este, o sea, sí es rápido, pero creo que hay más rápidos Creo que hay muchos más rápidos ¡Ay, Dios mío! Bueno, en fin Vamos y aquí ¡Ay! ¡Ay! Ahí está, perfecto Quiero alejar un poco la cámara No sé, a mí como que no me gusta tener la cámara muy, muy cerca Porque, no sé, siento que no veo todo lo que podría ver O no sé, no coordino Así que yo siempre tengo la cámara como más alejada En fin Quiero ver cuánto dinero podemos recoger del banco Creo que va a ser bastante dinerito Pero, pero no sé cuánto Ojalá que ya se pueda la recompensa de una semana A ver, vamos por aquí, por acá Y vamos a frenar Justo se pone a llover cuando vengo al banco Corre, corre para no mojarte Perfecto Hola, José, vengo a conectar ¡No! Me falta un día Bueno, no importa Tenemos 23 mil Así que creo que está bastante, bastante bien Creo que vamos a poder comprar bastantes cositas Y dirán Zuli, ¿por qué no te vas, te teleportas a tu casa? Pues, no lo sé Me, hoy, hoy quiero manejar Que, por cierto, también tenemos que pasar al supermercado A comprar cositas Pero no sé si comprarlas ahorita o después ¡Ja! ¿Dónde está el supermercado? Está aquí Perfecto, perfecto, perfecto Y de aquí nos vamos para acá Uy, vean ese coche de ahí Todo mal estacionado Tampoco es como que yo dejé super estacionados mis coches, ¿verdad? Ahí Perfecto Quedó mejor que este que está acá ¿Saben? A ver, por aquí Quiero comprar Lo que me hacía falta Era queso Mucho, mucho queso Porque para muchas recetas se utiliza queso Ojalá se pudiera elegir como Las piezas de De la casa Saben que tiene para comprar una o más O sea, en una sola compra puedes comprar cinco de lo mismo Entonces, eso me hace falta aquí Quiero comprar de esto Creo que también me faltaba mantequilla Para hacer La vez pasada me quedé con ganas de la pizza Así que voy a comprar bastantes Voy a comprar el huevo Y por si acaso Leche De estos pepperoni Y esto Y esto ya no Ok Y por acá me puede faltar esto La salsa de tomate Si, 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 si Y por acá Pues no sé que me puede faltar Así que voy a comprar Uno de cada una Mmm, rice No sé Tortilla chips Esas son papas Vale, esto y esto Y ahora sí Ya vámonos a la casita Bueno, quiero Comprar ya que estoy Papas Y dónde está la carne La Ay Olvídenlo Se me olvidó lo que iba a comprar Pero bueno Así nos vamos a ir A casita Vale Alguien es educado Y cierra las puertas Yo soy de las que las deja abiertas Así que Vámonos Nos tenemos que ir por aquí Y esta Creo que esta Es la casa Si es esa Porque estoy tan lejos Yo normalmente No estoy tan lejos O eso creo Pero sí creo que es esa la casita Creo que es esa nuestra casita Hola Oye Me golpeaste Te voy a cobrar Lo que me gaste En repararlo Vale, por aquí Y listo Llegamos a la casita Estaba un poco mal Estacionado Pero bueno Vamos a cocinar En nuestra super cocina Y quiero ver la receta La receta de la pizza Aquí Y recetas Pizza Lasaña No Macarrones con queso Chocolate ¿No había pizza por aquí? O yo iba a preparar lasaña No me acuerdo Sinceramente Sinceramente no me acuerdo Bacon Sandwich con De queso Este está bien Nachos Uh Podemos preparar nachos Eso estaría genial Bueno Voy a preparar esto Que no sé que sea Así que necesito Papas Huevos Mantequilla Ok Van a ser papas Los huevos La mantequilla Y este Así que vamos a cocinarla Lo voy a dejar cocinando En lo que nosotros Vamos a decorar Esta habitación Que es la última De esta casa Para poder comprar pronto Una nueva Y seguir decorando Primero Lo que quiero hacer Es cambiar el color Porque los colores No me gustan para nada Vienen unos colores Pues No me gustan Nada Aquí está A ver Esto No ¿Qué color puede ser? Un rosita Pero No tan rosa Uh Este me gusta Es que como que toda la casa Es muy clarita Así que Voy a poner esto Y Un Piso Y si lo pongo rojo Como tipo alfombrano ¿Verdad? Eh Creo que lo voy a dejar así Se ve bien Se ve bien Y vamos a comprar Cositas Muebles 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 Aquí De entretenimiento Necesito Una pantalla Super gigante Que va a ser esta Me va a costar 4.500 Oh dolor Hay dolor La consola Eh Esto que Esto es una computadora Esta es otra consola La voy a comprar Y estas son computadoras No sé cuál viene mejor A ver Esta cuesta 1.800 Y esta cuesta 2.000 Creo que me voy a comprar La del 2.000 Uy En blanco Sí Perfecto Y esta es una TV Y esto es un monitor Monitor Bueno Creo que está bien Pues Ni modo No hay de otro color Así que Va a ser esto Voy a comprar esto Mmm Un aparato de música Quiero ¿Dónde está? Aquí está Blanco Porque toda mi casa O la mayoría de la casa Es blanca Así que Voy a comprar Necesito un mueble Como de televisión Este Perfecto Y hay en blanco Uy Qué hermoso Y esto Por ahora Hay escritorio Este escritorio No hay más Creo que este es el único Escritorio que hay O bueno Por lo menos Que veo yo ahorita Así que Bueno Escritorio Y voy a comprar Pufs 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 Aquí está Pero no sé si rojos O grises Hmm Es que a rojo le daría un toque de color Pero no sé Los voy a comprar ahorita Así Voy a comprar dos Ok Perfecto Mientras voy a ir colocando esto Porque Porque de veras A ver Mueble Computadora No Computadora No Televisión La televisión va a estar Vean Tamaño De esta televisión Vamos a centrarla Un poquito más De hecho necesito Creo que cerrar esto Para poder centrarla bien Aquí Perfecto Aprenderla ¡Uy! Si te quedas ciego Con esta televisión Necesito Esto Va a estar Por aquí Va a ser como Mi computadora gaming Vale Esto El monitor Donde está Aquí Perfecto La computadora El teclado Si había comprado el teclado Sí aquí está El teclado ¡Uf! ¡Salud! A ver Esto por acá Y Aquí No compré sillas Para Para La tele Pero Perdón Para la computadora Necesito poner Esto por Oye Esto no es blanco ¿Quién les dijo Que esto era blanco? No me gusta Cómo se ve Bueno Voy a colocar Mientras tanto Esto aquí Para ir escuchando Música En lo que se puede jugar Y Y Y Y Y Y Por ahora Creo que nada más Me hace falta vender todo esto Yo lo sé Lo siento No lo he podido vender Bueno Realmente no me he acordado De venderlo Así que No les miento Esto O esto Este en blanco Así como para Poner los juegos Sí Porque el otro No está en blanco Díganme que compré Este Sí Sí Compré Este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay un mini Refrigerador Aquí Eso Para no tener que ir A la cocina Mi silla Para la Esto Para la computadora Va a ser esta Perfecto Necesito ¿Qué otra cosa Necesito? No sé Es que ya viéndolo Digo Necesito esto Las luces ahorita Eso sí Ahorita Qué lástima Que no está en blanco Voy a comprar Estos Y me fijé Que cambiándoles el color Cambian de posición Así que voy a comprar Dos de estos Y de este Me voy a comprar Otro Para ponerlos En el librero ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuchillos No Basura Por cierto Me faltó poner basura Allá afuera Y Creo que Por ahora Pondríamos Nada más eso Por ahora Pero Voy a ver Ah ¿Saben qué me hace falta? Alfombras Y la de esta de la televisión Miren Esta ¿Esta fue la que compré? No Compré esta Ok Me voy a comprar esta Y ya Para poner las consolas Y todo eso Porque no las hemos puesto Bueno No sé si esta también Sea disque blanca Pero yo no le veo Nada de blanca Yo la veo Más amarillita ¿Ustedes no la ven Más amarillita? Vale Creo que esto simula Una play Y un xbox Así que Pues está bastante bien La silla por aquí Y la alfombra No la compré Muy bien Recuerdenme Que tengo que comprar La alfombra Esto que va a ser Como de De Ay ¿Cómo se llama? Juegos Lo siento Es que a veces se me olvida Soy un poco olvidadiza En cuanto a nombres de cosas Esto aquí Esto por Acá Y esto por Aquí Bueno No sé si aquí O acá abajo Bueno Lo voy a colocar aquí Luego ya Si me falta Pues lo pongo Ah El mini refrigerador Claro que sí Yo tengo Yo sueño con tener Algún día Un mini refrigerador aquí Para poder sacar Refrescos Y todo eso Vean Está quedando Bastante genial Pero me falta ¿Ya está la mi comida? A ver Sí ya está Cocinar Y vamos a recoger Todas Uy miren Yo tenía ahí Comida servida No Vamos a sacar esto Y de aquí Vamos a Servir las 12 Uh No la puedo poner Necesito una mesa Más grande Bueno La voy a colocar Aquí Esto está Bien puesto Y voy a tomar una Y me lo voy A comer A comer Perfecto Ha ¿Le hace falta Luz a esto? Sí A ver La alfombra Me hace falta La alfombra 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 Alfombrita Uy Una mesa de ping pong Yo quiero A ver En rosa No La típica es la verde Así que vamos a poner la verde Oigan No hay por aquí Una mesa de billar Sí yo quiero Pero Aquí no me alcanza El espacio Para poner una mesa de billar Yo creo que esa será En la otra casa Que compremos Mientras necesito Esto Esto lo quiero en rojo No sé Me gusta mucho Cómo se ve todo Con el rojo Esto Y ya tengo Este Plantitas Ahí para poner Ya tengo Aunque creo que no tengo De estas largas Así que voy a comprar Dos de estas Dos Perfecto Y me estoy gastando aquí Mucho dinero Pero no importa Todo sea por mi salón de juegos Esta chimenea Yo la tenía No sé si todavía la tengo Igual ni la puedo poner aquí Ay Me hace falta Quiero ver esto A ver en blanco Está en blanco Abrir la puerta si quieres Vamos a ver Qué tal alumbra Si sí voy a poner Muchas de esas lamparitas Aquí para que se vea Muy tumblr A ver La alfombra Esta va a ir De hecho creo que voy a tener Que poner dos Y la voy a tener Que poner así Ahorita voy a comprar otra Esta plantita No sé A mí me gusta mucho Cómo se ve toda la decoración Con plantitas ¿A ustedes no les gusta? A mí sí me gusta Y esto por acá A ver esto Ay Qué bonito Lo voy a poner Aquí Voy a comprar más Es que vean Con esto se va a ver Súper bonito ¿Y qué más me faltaba? Ah La chimenea Bueno pues no No la tengo ya Creo que sí la vendí Creo O no la compré Creo que nunca la compré No estoy segura Pero bueno Voy a comprar de estas Voy a comprar Cinco Vamos a comprarla Dos mil quinientos Ya me estoy quedando Pobre aquí A ver Voy a ver Esto Ay bueno No Lo puse esto ya No A ver Quiero ver bien Cómo lo voy a poner Esto un poco más Para acá Perfecto Esto un poco más Para acá Perfecto Esto un poco más Para acá Y me falta Una aquí Encima Y me falta Una por acá Por aquí Perfecto ¿No la puse? Muy bien Se buggeó esto Vale No Esta creo que la voy a mover Esta La voy a mover un poquito más Para acá Y así como ven Vean Espérenme 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 Vean cómo se ve Mi cuarto Ay pero no se alcanza A distinguir Que son Que son estrellitas Y si fueran amarillas O sea Me daría mucha penita Porque compré un montón Pero si fueran amarillas Tengo la curiosidad De ver De saber cómo se ven Voy a comprar estas A ver qué tal En estas Si se debe diferenciar Si Si se diferencia Ja Parecen estrellitas De Mario Bros A ver Y si guardo esto Cómo se ve La luz de la amarilla Eh No Esta Perfecto Aquí Esta la voy a guardar Creo que puse una estrella No no la puse Ok Pensé que había puesto Una estrella Allá Y esto Que pues No da mucha luz Pero no sé Ay La quería mover Pero no sé qué tal ¿Qué les parece a ustedes? ¿Parece una estrella De Mario Bros? ¿O no parece una estrella De Mario Bros? Para Para saber si colocar estas Y no vender todo Y comprar otras ¿Pero qué les está pareciendo? Ay me faltan las alfombras La alfombra roja 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ya la pasé? Mmm Alfombrita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay no lo necesito Aquí está Roja Y voy a comprar Dos 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 Listo Perfecto Porque así Esto va a estar Súper bien Puesto Esto Y esto Por Oh Dios Vale Por aquí Voy a poder mover Esta un poco más Hasta acá Y esta la voy a poder mover Aquí Perfecto Miren Es como un Como si estuviera todo alfombrado ¿Saben? Como si todo el piso fuera de esto De hecho me gustaría ¿Podría poner todo el piso así? ¡Ja! Sería bastante interesante Déjenme sus Sus comentarios De qué más puedo poner Aquí en mi salón gamer Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós Me voy a poner Así en medio de las dos consolas Adiós Ah bueno Vamos a aprender esto ¡Oh Dios! Adiós 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 Adiós